Definitivamente, los 30 años de dictadura de Trujillo dejaron en la sangre de muchas personas en la República Dominicana el lambonismo, el arrastrarse hasta el extremo. Aquí se llegó a un punto en que una vez se hicieron por ahí, por la Plaza de la Bandera, unas esculturas de los padres de la patria y a Duarte lo pusieron como Danilo, de tanto lambonismo, de tanto lambonismo. Aquí todavía eso de arrastrarse las loas, eso es una cuestión increíble. Y en el oficio que a mí me tocó desempeñar durante mi existencia, ahí las loas, la lambedera, el arrodillamiento y el vender loas, eso es una cosa increíble. Aquí tenemos que sacarnos ese arrodillamiento, ese lambonismo que nos dejó la dictadura. Y también tenemos que identificar a la gente que se sienta frente a una cámara, a lamber, como se dice aquí, para luego ir a pasar el plato a pedir, que eso es una cuestión casi normal aquí. Y todo esto se lo digo a propósito de algo que ustedes van a ver, de este famoso diputado, el Darío Zapata, del PRM, en Dajabón, que planteó hacerle una estatua al señor Deligne Ascensión, porque con su dinero de Deligne, un hombre que ha malgastado el dinero de nosotros de la manera más rastrera posible, para su pasarela y para una publicidad no sé de qué. Ese señor dice que hay que hacerle una, hay que hacerle una estatua en la vigía de Dajabón. Entonces Darío Gómez, tocayo de Darío, pero nada que ver, le hizo una canción, mirenla ahí. Yo quiero proponer de manera formal que nosotros hagamos una estatua a Deligne Ascensión, pero que sea ahí en esa entrada, en la entrada de la vigía, agradeciendo todas las obras que ha hecho y que vas a hacer. ¿Usted me apoya en eso? Claro. Pues, usted lo puede publicar. Una estatua a ese gran megaministro. Allá hay gerencia, allá hay eficiencia, allá hay eficacia. Y Dajabón está de fiesta, porque las obras aquí no van a parar. Esa es la verdad. Un grupo de locos sueltos quieren llamar la atención, como un tal Darío Zapata, diputado en Dajabón. Se enfermó del ambonismo y ha perdido la razón. Él ha propuesto una estatua para Deligne Ascensión. Y ese hombre se merece su canción, y que le den un diploma por Lambón. Hace tiempo en Dajabón, casi no se mencionaba, desde la lucha de Sonia, por botellitas de agua. Pero este salta para atrás, le ha puesto la tapa al pomo. Creo que en toda la historia de un Lambón, ese es el polmo. Que ese hombre se merece su canción, y que le den un diploma por Lambón. Que ese hombre se merece su canción, y que le den un diploma por Lambón. El hombre muy encantado, hablando de desarrollo, se anda buscando lo suyo. Es tremendo tumba polvo, creo que estará en la historia, lo digo así de sencillo. Me recuerda un lavasaco de los tiempos de Trujillo. Y ese hombre se merece su canción, y que le den un diploma por Lambón. Que ese hombre se merece su canción, y que le den un diploma por Lambón. Que ese hombre se merece su canción, y que le den un diploma por Lambón.